¡Esto! Voces que dan, voces que dan, voces que dan silencio, voces que dan, voces que dan y voces que dan, voces que dan, voces que dan yo tranquilo que estaba yo contemplando esta bellísima ciudad de Antequera desde el fondo del paseo al lado de mi queridísima negrita escuchando a esas parejas de abuelos hablando y cuchicheando de todas las cosas que a lo largo de la semana pasan por aquí porque tengo que decir que un poco cotilla así que soy sin ir más lejos me he enterado de varias cosas que ahora no os puedo contar porque estoy viendo por ahí sentado alguno de los implicados pero no os preocupéis que ya saldrá la luz pública he de reconocer que a mí un chisme me gusta más que un cojillo mono lo que yo os diga una tarde de otoño estaba tranquilamente aquí en mi peana cuando de buena a primera me da por pegar una cabezadita de esta que nos gusta tan a todos nosotros después de comer cuando ¡bomba! me encuentro en mitad de una avenida coche por un lado coche por otro lado gente entrando y saliendo a desayunar porque yo no sé eso de la crisis pero desde mi nuevo enclave he visto a más de uno que desayuna tres o cuatro veces al día será que tienes anemia y el médico le ha dicho si no, no se entiende además tengo un edificio gigante detrás mío que en verano me da una sombra muy buena pero ahora en invierno aquí se queda uno pedado con más frío que en el cumpleaños de pingo ahora bien lo que realmente me extraña es ver a la mayoría de ustedes cada vez que pasáis por mi lado mirar hacia arriba y comentar pues la verdad que aquí está mejor le da más vistosidad a la avenida pues a ver, me lo he dicho, carajo si me lo permití voy a cambiar de postura porque no es por nada pero aguantar 105 años con esta pose cansa un poquito ¿vale? perdonad pero con tantas bullas no me he presentado mi nombre es Vicente Moreno Batista más conocido como el Capitán Moreno pato para los amigos Roditer su concesionario Volkswagen en Antequera calle Papabellota 6 polígono industrial teléfono 95284 5262 estoy felizmente casado con la mujer más maravillosa jamás conocida mejorando lo presente mi querida Negrita aunque a ella le gusta más que la llamentera tengo dos hijos uno fuerte y hermoso como el Torcal y la otra bella y zalamera como la vega lleva fincado en esta maravillosa ciudad de Antequera la cifra de 200 años como persona y 105 como estatua así que ya podéis imaginar todo lo que he vivido en relación a lo acontecido en esta villa a lo largo de los últimos siglos como podréis comprender he sido testigo privilegiado de multitud de cambios acontecidos en esta ciudad a lo largo de los tiempos y de cómo ha crecido tanto en infraestructuras como en población el cambio de mentalidad de esta localidad y sobre todo en su cultura popular y dentro de esta como máximo exponente se nos presenta el carnaval aparte del arte de la guerra existe otra ficción desconocida por todos ustedes hacia mi persona la cual nunca asociaréis conmigo ¿sí? ¿es cierto? tengo que reconocerlo esta es el carnaval ¿quién sabe de dónde proviene el carnaval? ¿cuáles son sus orígenes? ¿cuál ha sido su evolución? y sobre todo el desarrollo de esa evolución aquí en nuestra tierra aquí en Antequera la idea de carnaval como fiesta popular presenta dos vertientes conceptuales totalmente diferentes ya más salió la vena docente una de las más conocidas es la procedencia de esta fiesta como descendiente de celebraciones paganas arcaicas entre las que destacaban las calendas las saturnales las lupercaes romanas vaya nombrecito en las cuales tanto hombres como mujeres un poco raritos para la época bailaban cantaban bebían se lo pasaban de lujo sin pensar en crisis ni rescate ni desahucio ¿qué tiempos aquellos que uno no los pillara? la otra vertiente antecitada proviene de la ascendencia del carnaval como procedencia cristiana en la que se organizaban fiestas en una teórica clandestinidad ya que se comentaba que tanto gente del clero como de la nobleza se enmascaraban para no ser reconocidos y así disfrutar de estas cuercas tan mal vistas en aquella fecha ¡ay pillines! la verdad es que algo de lógica sí que tiene si no ¿por qué el carnaval ha de ser siempre 40 días antes de semana santa coincidiendo con la cuarema? pues bien puestos ya en antecedentes dediquemos una pizca de nuestro tiempo a intentar asimilar comprender y recordar cómo han sido los carnavales en Antequera desde hace dos siglos para acá cuando escucho hablar a la gente mayor del carnaval en Antequera siempre sale a colación el carnaval de las Peñuelas pero nunca se habla de la tradición que durante un siglo anterior a esta se ha ido trasladando de calles a lo largo y ancho de la ciudad a que muy pocos de ustedes sabían que a mediados del siglo XIX el centro de todas las actividades del carnaval antequerano estaba en la calle Toronjo llenándose de esta de disfraces máscaras bailes coplillas y petardos ¿sí? petardos por cierto tan ruidoso y molesto más aún si cabe que lo escuchado y sufrido estas navidades por todos nosotros ¿a que tengo razón? ya lo sabía tras estos años de afluencia carnavalesca en calle Toronjo a finales del siglo XIX empieza a decaer la zona de la ciudad la actividad tomando más importancia y aglutinando más personas a lo largo de participar en la fiesta colectiva la calle Este en la cual se empiezan a perder las actividades propias de los barrios y vecindarios dando pasos a actividades juegos bailes y bromas asociados a la evolución del carnaval similares a la realizada en otros lugares de nuestro país se puede decir que es aquí donde se empieza a reconocer en antes que era el carnaval moderno tal y como se conoce actualmente perdonad un segundo pero es que veo que se acerca uno viene y hay que ponerse guapo para la foto aplausos para la foto llego sarral marel Gracias. Hay que ver lo que tiene uno que aguantar todos los días, eh. En fin, todo se va a mantener bonita la imagen de la ciudad. A ver, ¿por dónde iba? Ah, ya me acuerdo. Con la llegada del siglo XX, el enclave del carnaval, en Antequera, se sitúa por completo en calle Estepa, Alameda y Paseo. Os digo que lo viví de luz. Aunque tanto máscaras como disfraces, acaparan la atención de todo el mundo, la verdadera novedad se basará en las agrupaciones de comparsas y murgas antecranas. Si bien éstas han existido siempre en nuestro carnaval, es a partir de aquí cuando toman una verdadera importancia y empiezan a tomar arraigo en la fiesta, de tal manera que seguirán paseando letrillas y más letrillas a lo largo de los años hasta llegar a nuestros días. Hay que reconocer que en el primer cuarto del siglo XX, estas comparsas tuvieron mucho valor en el quehacer de la fiesta. Se corría la voz a lo largo de nuestra villa, y sus coplillas embelesaban a grandes y pequeños, se organizaban concursos entre ellas, y como máximo exponente de estos encuentros, se presentaba el Salón Rodas, en la calle Mesón. Por cierto, tuvo un trágico final, allá por enero de 1956, acabó siendo Paso de la Llama. Para mí, y os lo prometo, que este fue el comienzo de la burbuja inmobiliaria en Antequera. Mira por donde... Mira por donde ya existían especuladores de la construcción y profesionales de la corrupción. Están de boda en nuestros días. En 1936, y con la llegada de la guerra civil, el carnaval en nuestra tierra sufrió tres años de desidia. Lógicamente, no estaba el horno para bollo. Terminada la guerra civil, el pueblo español, y dentro de éste, el pueblo antequerano, se hundió en una depresión tanto económica como de recelo hacia todo lo que no fuera afín con el régimen. Esto hizo que las celebraciones carnavalescas estuvieran totalmente prohibidas, y que el ingenio y la agudeza de algunos pocos por hacer sobrevivir la fiesta, cada vez fuera más arriesgado, para no ser detenidos y mandados a los calabozos. Aún así, la picardía de algunos habitantes que se disfrazaban por las calles de la periferia de calle Estepa, y como máximo exponente, Peñuela, hizo posible que a gritos de ¡Que vienen los grises! Mantener viva y no dejar expirar la ilusión por el carnaval en esta ciudad. En los años 60 y 70, aunque oficialmente el carnaval seguía sin tener el beneplacio de las autoridades, sí es verdad que algo más de permisividad tenía, y calles como Peñuela o Calle del Infierno se llenaban de máscaras para el deleite de unos y otros. También eran comunes las carreras delante de los municipales, para no dormir calentitos esa noche. Aunque ahora que lo estoy pensando, tampoco está tan lejos de las realidades actuales. Actualmente hay otro mogollón de personas disfrazadas de manifestantes, discutiendo frente a la policía, y corriendo delante de ella para no ser golpeados por el brazo fuerte de la ley. La vida sigue igual, se mire por donde se mire. Con la llegada de los años 80, y sobre todo principios de los 90, el carnaval antegrano presenta un verdadero auge en participación, llenando la calle Estepa y la Alameda de máscaras de todas las edades, y ya sin la prohibición de décadas anteriores. Lo que más me llamó la atención fue la vuelta al concurso de agrupaciones carnavalescas, murgas y comparsas, que se celebraba en el Teatro Cine Torcada. Esta reunía un gran elenco de agrupaciones locales y foráneas, con suculentos premios económicos, y por supuesto, la mayor de las recompensas, quedar por delante de la agrupación rival, lo que conllevaba un añito de regocijo y casi hondés, ante los componentes de las otras agrupaciones. ¿Quién nos recuerda los piques entre la excursionista y Fuente Mora? Fue por estas fechas, donde me empezó a picar el gusanillo, de participar y competir con algunas agrupaciones. Sin problema, mirándolo bien, con este tipo en los días de carnaval pasaría desapercibido. Pero... Me ha chupado la orilla. ...durante los ensayos de los meses anteriores. ¿Cómo que no? Así que me quedé con la cara. Lo que de verdad me ha llamado la atención sobre esta fecha fue el empuje tan fuerte vivido hasta la mitad de los años 90, para su posterior declive. Este declive se produce a principios del nuevo milenio. Recuerdo que en el año 2002, un sábado de carnaval, aquí en la ciudad de Antequera, menos de un centenar de personas, salieron disfrazadas esa noche a la calle. Cosas totalmente impensables en fechas anteriores. Sí, es verdad, el carnaval había tocado fondo. Sin existir ningún tipo de prohibición. Sin que la gente estuviera asustada por posibles represalias. Con una democracia en pleno auge, estas fiestas, como comúnmente se expresa en términos carnavalescos, se iba al carajo. Fue entonces, cuando un grupo de amigos, en una preciosa velada, copitas incluidas, decidieron crear una agrupación carnavalesca para en un principio llamar la atención del pueblo antequerano. Y por supuesto, disfrutar como nadie de las fiestas, desde el Callejón de la Gloria a Calle Nueva, fueron once los encargados de ponerse manos a la obra en tan complicada labor. Dicho y hecho, la creatividad al poder. ¿Qué es lo que podría llamar la atención en ese año 2003 a la gente? Pues nada, el disfraz de pibotes o volardos que se pusieron de moda en todas las calles de Antequera. ¿Qué año? Fíjate si fue bien que nada más terminar, ya estaban pensando en el año siguiente. Y así sucesivamente. Ya llevan diez años consecutivos de entrada y salida de componentes, de momentos de alegría y momentos no tan alegres, nacimientos y grandes pérdidas, uniones y desuniones. Madre mía, la verdad, que vínculos tan grandes solo se ven en la familia. Y esto es lo que ha conseguido este grupo de amigos, crear una familia. Para ellos, mi más sincera no la vuelvo. ... ... ... ... ... Anteriormente comenté que me hubiera gustado entrar en una agrupación carnavalesca Pero en que entre mi forma de vestir no era la adecuada Y que entre ensayo y ensayo se iba a notar mucho que faltaba de mi peana Tuve que conformarme con agudizar el oído Y aprender desde mi soledad todas estas coplillas Que a lo largo de 10 años han ido paseando por Antequera Haciendo reír y disfrutar a tantísima gente Como podéis imaginar me siento uno de ellos Sus triunfos son los míos y sus fracasos los suyos Son tanto los recuerdos adquiridos y anécdotas adquiridas en esta última década Que no sabría con cuáles de ellos o ellas quedarme en un determinado momento Recuerdo aquel Esto está hecho perra De mi buen amigo Juan Manuel Ruiz Perri para los amigos Él fue el que se eligió como primer director de esta agrupación Y por qué no decirlo El padre de la criatura De su mano llegaron gran cantidad de componentes A esta nuestra agrupación Los Juanes, Pinto y Segundo Así como el manobrado Juan Luis Moreno Recordado por todos Quino Vida, Santi, Los Pepe, Cantos y Carboneros Antonio, Manolo y un servidor Fuimos los componentes de aquella primera agrupación Los primeros ensayos no había por dónde cogerlo Os lo garantizo Pero si seguimos en el candelero No lo haríamos tan mal Tras él, tras este elenco de personajes Al igual que un equipo de fútbol de primera división Todos los años hemos sufrido alta y baja Si es que estamos en el mercado Nombres como Antonio Navarro Pascual, Javi, Bermude Los Jesucitos, Carmona y Canto Javi, España, José Luis Trujillo Sergio, Juan, Pavón Vadillo, Pinchi, José Luis José, La Chirapú Matilla, Miguel, Moisés Quino, Salvi, Rafa, Carlos y Vicente Así como figurantes de lujo Como nuestro peculiar alcalde Pepe Rodríguez Tipazo el suyo por siempre 32 personas han pasado por esta maravillosa historia de carnaval ¿Alguien recuerda? Vamos niños, con sentimiento peñuelero Cada vez que entonábamos un paso doble Esto he de aclarar Viene a colación Puesto que los primeros ensayos Se producían en una cocherita A modo de trastero en Calle Nueva Casi pegando a las peñuelas De ahí esta frase acuñada por todos nosotros Aquí duramos dos añitos Lo suficiente para comprobar que no existe Ni existirán vecinos más pacientes y comprensivos Que esto Pues nos daban las tantas pegando voces Y encima cuando te veían por la calle Te agradecían el buen ambiente Creado la noche anterior De quitarse el sombrero Señores De esta ubicación en Calle Nueva Pasaron los ensayos a la plaza de Toro Donde todavía continúa Si existe una cuarteta que represente a esta comparsa Es aquella que dice La casa invita A una copita La casa es sensacional La casa invita A una copita A una copita La casa es sensacional Para irse Cientos de veces Se han cantado estas frases Y es de reconocer que tan solo se han cumplido En dos Y porque no había nadie detrás de la barra No tenemos arreglo Han sido años de trabajo Risas, ilusiones Y sobre todo tipo O disfraz Siempre acorde con lo vivido A lo largo de la última década Aquí en Antequera Pivotes Chulos Golfistas Azafatas Bandoleros Manolas Guerreros Chinos Y señores de la misma Y ustedes diréis Falta una ¿Una? Pues sabéis lo que os digo Este año Me la sudo No hay ningún buen precio a nadie Es que este año se llaman así Si me tengo que quedar Con un momento En todos los años Sin duda me quedo con la satisfacción De haber cantado con mi propio hijo Sinceramente No existe mayor placer Para un padre Que verse reflejado en la figura de su hijo Y este actuando A imagen y semejanza De su padre En breves palabras Una pasada No quiero cansar más Y además He de volver a mi situación actual De vigía en la Alameda Para controlar la entrada y salida De unos y otros A esta nuestra vida Espero haya sido de buen agrado Esta pizquita de historia De este antequerano adoptado Que conserva en su memoria Lo que en dos siglos ha pasado Sin más pena que gloria Que del carnaval contado No quiero despedirme No sin dar gracia A todos aquellos Que han depositado en mí Esta confianza De poder hablar a la gente De mi pueblo De la vida De mi pueblo Nadie es profeta en su tierra Pues señoras Señores Yo Me he sentido profeta Gracias Gracias al señor alcalde Y a la agrupación municipal Por haber confiado en mí Para realizar este pregón Espero le haya gustado A mi padre Por impulcarme valores Y además Esta bendita afición A mi hermano Por su incansable apoyo A mi hijo Por el día a día Por su sonrisa Y por su inocencia Que sería de uno sin ella A mi familiar y amigo Por prestarme ese aliento Y que a veces A uno le falta A mi comparsa Artífice de este momento Y a todas esas personas Que hacen posible Que en mi vida cotidiana Sea una sonrisa Mi señal de identidad A todas ellas Muchas gracias Esa es mi querida esposa La paciente sufridora Aquella que en los momentos de bajón Siempre está ahí animando Pues por todo tu apoyo Comprensión Y paciencia Ante 10 años de ensayo Salida y entrada Y hacer posible Que esta pequeña locura Se viera alargada En todo este tiempo Solo por verme feliz Por todo esto cariño Muchas gracias Y quiero refrendar esta gratitud De la forma que llevo haciendo Durante 10 años Interrumpido Llegando a febrero Dedicándote Esta coplilla de carnaval Al compas de tu beso Yo me hice coplero Aunque a veces me olvidara De decirte que te quiero Hoy recuerdo Hoy recuerdo el primer beso Que me diste en aquel banco Sentaditos los dos A la luz De la luna Con tus 22 abriles Y tus calcetines blancos Dulce como la miel dulce Más bonita Que ninguna Hoy recuerdo Hoy recuerdo Entre suspiros Que nos dijimos Te quiero Mientras tus ojos rajados No dejaban de mirar Que desde que fuiste Niña La novia De este coplero Compartimos los Te quiero Con el carnaval Y te hiciste mujer Junto a mí Sin que yo me diera cuenta Que tú Me dabas tu juventud Entre febrero y febrero Y al compas de tus besos Yo me hice coplero Por eso hoy Cuando al fin me desperté Y a tu lado me encontré Musa guapa de mi copla Compuse así Esta copla para ti La copla que me robó Tanto beso de tu boca Pero al final Tú serás La de siempre Divina mujer Y otra vez Me dirás Ponte tu disfraz Andando Vamos pa' la calle ya Quién te queda Estás Esperando Aplausos 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 Aplausos